Vamos a saludar a los grandes amigos de Amistador La gente de Acatico que está en mi copache también aquí Sonido Amistador en esta bonita ocasión Vamos a bailar una rica bachatita El líder de todas las máquinas Los ángeles son heros Nos vamos con otra exclusiva Con mi canal es Mikey Reyes Y su pequeño Edson Reyes en Guerrero Vamos a bailar como un pez en el agua El líder de todas las máquinas Con tus sonritas ricas Bachateles Oye sonido con tu rica Con mi canal Estas noches niños van los agapesos En sus reyes en Guerrero Y contigo estamos Esas noches falles loco Ese muñeco mover tiene chato blanco Y ese era el valle El líder de todas las máquinas Quiero subirme sin nada Una flor necesita agua Para poder vivir El sol para poder brillar A ti mi hermosa Lely A la Selly Y te amo Quiero este nero Quiero este nero A esa sarmesco Y ese grapita Y ese grapita va a ser el smokey Srappy No Y ese tasmania So que gran familia Si yo te tengo a ti Y el grito de guerra Y yo el balote de gran familia No me importa Y ese es a Capesco Y ese fire El líder de todas las máquinas ¿Por qué sufrir? ¿Por qué llorar? Escucha Y yo es malo la familia Dulce vas Acabamos de llegar Es Mike Reyes Bachatea Esas noches el famoso Truque en aire La familia El líder de todas las máquinas Los grandes amigos De sonido Hasta toda la pinta La pinta la bella Para las princesas Gigi, Angie y María Ya llegamos Cotorritas, niños malos Sacapesco Mis tías boni Y ese básico Jordi, Jimmy Jr. Novi Hoy con que hay Cotorritas, récord Mándame un saludo Cotorritas Te damos la bienvenida Aquí no te votaremos mayor Hoy con tu voz Perrona Ni yo balotes Acabamos de llegar Acabamos de llegar Me muero Y ese canquito blanco Subi Y el poe Voy con quien Cotorritas, récord Esas noches la gente Me tiene algo de pecho Solo te quiero Pa' todos locos Gran familia Y los niños malos Y los demás Ese rey de Jarocho Chorris Hay allí Se sané No me importa Ese Royal Terry Paller El crucito de Spaki Esas noches el famoso Cromes Y el famoso Ese Royal Terry Paller Cotorritas, récord Cotorritas, récord No me importa Si lo sabe Dios Que lo sepa con lo entero Y esa noche mi amor es verdadero Para Magda Y te quiero Colores en tu amor El famoso Riley Hasta tenados de pecho Esta fue una Sabores buenos El guerrerito Del sabor Es Marky X En Nueva Jersey Llegaron los papi chulos Los malditos Street Boys Y ese payaso Bueno Haga el Cosmos Creeper Filmación de Martínez Hoy Ahí está Sí señor